El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que modifica los adicionales policiales será tratado en la próxima sesión legislativa. Justamente fue uno de los pedidos de los integrantes de la comisión el paso del cuarto intermedio para seguir tratándolo al tema. Hoy día se charló y se avanzó bastante sobre el mismo y bueno, por las diferentes posiciones para ver si sacamos un dictamen unificado y si no, bueno, iremos con un dictamen de mayoría, con algunas modificaciones y un dictamen de minoría, por supuesto, de los que no consideren que el proyecto del Ejecutivo es el que corresponde. ¿Y qué dice el proyecto del Ejecutivo? Básicamente, bueno, se hace referencia a que no es un proyecto donde los policías, primero que tienen que estar en actividad, no es obligación de los policías, hay un registro que debe hacerse con mucha más certeza de lo que hoy se está llevando adelante, pero bueno, desde la comisión, distintos legisladores y con muy buen criterio entienden que hay que profundizar los controles en esta norma y en esta ley. Así que bueno, estamos abiertos, por supuesto, a que cualquier tipo de dictamen que los legisladores propongan y vayan en ese sentido de poder controlar como corresponde los recursos que ingresan en este caso por adicionales sean controlados, así que estamos abiertos y seguramente podremos hacer alguna inclusión en ese sentido. ¿Se va a debatir el sistema de descansos que tienen? No está previsto para esta sesión.